Música Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Entrevista. Continuamos con la ronda de conversaciones que hemos iniciado con los distintos portavoces municipales. Hoy turno de Ciudadanos Gandía, el portavoz de Ciudadanos Gandía, Ciro Palmer, al que damos ya la bienvenida a este programa. Hola, buenas tardes. Como decíamos, hacemos balance de ese primer año de legislatura. En primer lugar, y tras esa polémica que ha asistido al respecto del Centro Deportivo de Rolos de Corella, Ciro, ya está claro por parte de Ciudadanos Gandía quién ha podido estar detrás de todo este asunto. Sí, vamos a ver. Nosotros, yo concretamente tengo una sospecha bastante fundada del interés que hay detrás para moverme a mí la silla, por decirlo así políticamente. Y nada, y esto es lo que hay. Del Centro Deportivo de Rolos de Corella yo os tengo muy tranquilo porque nosotros no tenemos nada que ver. Lo que pasa es que alguien ha intentado aprovechar esto para moverme y desestabilizarme a mí la silla sin saber que lo que realmente se estaba desestabilizando es el gobierno local porque la verdad es que lo que yo estoy viendo no me está gustando nada. Habla del gobierno local. No la oposición, no el Partido Popular, sino o por parte de Més Gandía o por parte de PSOE. ¿Exactamente cuáles son sus sospechas? No, 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 las sospechas es que está detrás el Partido Socialista. Yo esto siempre lo he dicho y a mí nadie me está diciendo lo contrario. Y esto es lo que hay. Y lo que pasa es que han utilizado al asesor y al secretario de mi grupo y yo creo que por bisoñez, por falta de experiencia o algo, han caído en la trampa. ¿Qué interés puede tener el Partido Socialista Ciro desde su punto de vista para tomar una confabulación de este tipo? Pues yo creo que el interés que pretenden es dar una estabilidad al gobierno, que estabilidad que van a tener si hacen las cosas bien y que no tendrán si no hacen las cosas bien. Ahora vienen los presupuestos. Yo ya avisé, porque no me gusta decir advertía, avisé al director general de Economía cuáles eran una serie de condiciones que el Partido Socialista no ha cumplido y a partir de ahí se ha movido todo y han intentado precipitar estos acontecimientos y en fin, ya veremos en qué acaba todo esto. ¿En qué acaba todo esto? Está hablando incluso de una hipotética, lo que se anunció a principio de legislatura, en una hipotética moción de censura, si hay algún tipo de problema. Como dice la dirección de mi partido, no tiene por qué desembocar en una moción de censura ni en un cambio de gobierno, siempre que se hagan las cosas bien. Lo que no se puede es tratar de ningunear tanto, pues a mí concretamente y a Ciudadanos en Gandía. Hicimos un esfuerzo, un sacrificio grandísimo, grandísimo en su día en la investidura, que a mí me está costando, no ya en lo político sino también en lo personal, mucho desgaste y yo pues no veo recompensado este desgaste. Pero bien, el Partido Socialista ya sabrá lo que hace y sin ningún problema. Aquí estamos todos a política, el Partido Socialista ha decidido jugar a política y nosotros entraremos en ese juego. ¿Cómo ha llegado Ciro a esta conclusión de que es el PSOL que está detrás de esta cuestión? Hombre, yo pretendo, intento ser un caballero de la política y no lo voy a desvelar, pero en fin, tengo bastantes pruebas contundentes de que han intentado desestabilizar a mi asesor, a mi secretario de grupo, me han ninguneado y detrás sé quién está, pero no me lo pida porque no se lo voy a decir en nombres, lo sé y como le decía antes, si han decidido jugar, pues juguemos, pero todos. Su intención, la intención desde su punto de vista del Partido Socialista, de moverle la silla, entiendo que sería para que el número dos, Dani Martí, ocupara su lugar. Hombre, en caso de que yo fuera cesado del partido y entregara mi acta de concejal, la legislación está establecida así y subiría el número dos, subiría. Pero, claro, hay mucho que hablar y mucho que negociar y mucho que discutir porque yo cuento, como hace casi un año, con el respaldo 100% de mi partido. Y entonces, pues eso es lo que yo no entiendo, cómo han podido llegar a esta circunstancia y cómo han sido tan perdidos, tanto los que los han manejado como los que se han dejado manejar. En cualquier caso, en el Partido Socialista, pero hablamos, digamos, de la cúpula municipal o hablamos de otro tipo de instancias. Yo no me voy a extralimitar a lo que es el órgano municipal, la administración local. Yo más arriba, no sé si habrá nadie más interesado. Yo, con lo que he visto, tengo más que suficiente. Entiendo que en estos momentos, Ciro, como cabeza visible de Ciudadanos Gandía y con dos pesos fuertes fuera del partido, tendrán mucho volumen de trabajo. Sí, la verdad, hay mucho volumen de trabajo. Vaya por delante que tanto el secretario como el asesor eran magníficos profesionales y cumplían con creces su trabajo y vamos con mucha diligencia. El problema está que se ha perdido la confianza porque estas personas han entregado la confianza a otras formaciones políticas. Ciro, hablamos de que finalmente parece que caminamos, cambiando ya de asunto, inexorablemente hacia unas nuevas elecciones de ámbito nacional, en la que podría darse una circunstancia en que Ciudadanos y también el Partido Popular pudieran llegar a una coalición. En este sentido y en este hipotético, estábamos hablando de política ficción, pero en cualquier caso, dentro de unos meses, si esta circunstancia se diera, ¿cómo podría influir al ámbito local? Esto es lo bonito de la política, que nada hay seguro. Siempre todo puede cambiar, la política siempre se está moviendo. Yo siempre he sido muy respetuoso y muy obediente, valga la expresión, con la que ha mandado la dirección de mi partido. Y por tanto, pues ya negociaríamos, igual que en su día se negoció para la investidura, pues si hay algo que hablar, se hablaría. Esto no quiere decir que haya algo que hablar. De momento, a grosso modo, las cosas en Gandía están funcionando bien, se está cumpliendo la regeneración económica, se está cumpliendo el ajuste económico, los presupuestos van a ser muy duros y vamos a trabajar todos por el bien de la ciudad. ¿Qué puede pasar si hay repetición de elecciones y todo eso? Esos son futuribles que no me atrevería a predecir nada. En la sesión de investidura se apuntaba a esa necesidad de levantar alfombras. Recuerdo perfectamente esa frase que realizaba en esa sesión de investidura, señor Ciro Palmer, pero también apuntaba a la cuestión de ver responsabilidades de la deuda al respecto del consistorio. ¿Está contento con la lectura que se ha realizado hasta la fecha de lo que son las responsabilidades de esa deuda generada durante todo este tiempo? A partir de ahora, hoy justamente había una comisión de Hacienda y se ha quedado claro que se va a hacer la auditoría. Nosotros lo que queremos es aprender de los horrores. ¿De los 28 años o menos? ¿De los partidos sociales también? No, de los últimos 12 años. No podemos irnos tan atrás porque llega un momento en que había que entender estas circunstancias en aquella época. ¿De la etapa de Orengo también? Sí, sí, de la etapa de Orengo. Por lo menos una o dos legislaturas de la etapa socialista y la última legislatura del Partido Popular. Esto lo único que se pretende es aprender de los horrores. No buscamos criminalizar ni a unos ni a otros, pero sí aprender qué es lo que hemos hecho mal para no volverlo a repetir. Por lo que me estaba comentando, a día de hoy Ciudadanos Gandía tienen muchas dudas al respecto de esos presupuestos municipales. ¿Qué es lo que va a exigir exactamente que contengan esas nuevas cuentas municipales? Yo no diría la palabra exigir, sino pedir. Pues que si se exige, en este caso sí, a los ciudadanos el máximo sacrificio, nosotros queremos que se haga también el máximo sacrificio por parte de la administración. Si se exige la máxima subida de impuestos, pues hagamos también el máximo ahorro posible. ¿A mí le parece, respecto a la empresa pública YPCH, la forma en que se ha procedido a la disolución de esta empresa pública, ¿le parece correcta? Por los datos que yo tengo, de momento sí. Primero había que hacer una auditoría, había que conocer perfectamente el estado en que se encontraba, y una vez llegado a eso, pues hay que proceder a la liquidación de la misma. La liquidación hay que intentar, y yo creo que se va a poder conseguir, es que se pague a los proveedores, que todo el mundo cobre, y que se haga de la mejor manera posible. Pero indudablemente había que ir a una liquidación de una empresa que era tan deficitaria y era tan caótica, y la verdad es que al ayuntamiento le estaba costando mucho dinero, y sobre todo mucha opacidad. En la empresa pública había mucha opacidad. Nosotros hemos llegado ya, el gobierno con el ayuntamiento, a la conclusión de que hay que liquidar la empresa, y se ha nombrado un comité, una junta liquidadora, y a partir de ahí que se proceda poco a poco a liquidarla, haciendo las cosas bien, sin prisa, sin pausa, y sobre todo que se pague todo lo que se debe. Se apuntaba, señor Palmer, incluso la posibilidad por parte de expertos, expertos de fuera del ayuntamiento de Gandía, la posibilidad de abrir un concurso de acreedores que estuviera redundado, en que finalmente parte de esa deuda que va a tener que hacer frente la ciudadanía pagando sus bolsillos, no tuviera que hacer frente. Evidentemente pagarían el pato, de alguna manera, no puedo decirlo de alguna manera, lo que son los acreedores, parte de los acreedores. En este sentido, si se hubiera tomado esta decisión, que hubiera supuesto un ahorro de unos 30 millones de euros, se calcula, ¿le hubiera parecido correcta, señor Palmer? Bueno, si avalada por los servicios técnicos, pues si lo dicen los técnicos, me hubiera parecido correcto, pero parece ser que lo mejor era proceder a la liquidación sin hacer las quitas, porque lógicamente los proveedores, los acreedores, ya han hecho bastante sacrificio con el retraso en sus cobros, y vamos a intentar que cobren todo lo que se les debe. Hace poco el Partido Popular realizó una rueda de prensa en la que denunciaba, de alguna manera, errores de protocolo, por decirlo de alguna manera. Se apuntaba que en protesta por la cuestión de los refugiados se había bajado la bandera mediasta y no se les había informado en absoluto de este asunto. ¿A usted, señor Palmer, le informaron de este asunto? Sí, sí, a mí me llamó la alcaldesa, para decirme, la alcaldesa o el secretario de la alcaldesa, no lo recuerdo ahora, para decirme qué me parecía. Le comenté que en un principio me parecía bien, pero también le dije que habría que limitar, no puede estar permanentemente la bandera bajada o mediasta, sino un mes, dos meses, como señal de protesta. Una vez ya cumplida esta, debe, vamos, España está en la Unión Europea y tenemos que ser respetuosos. ¿Qué balance hace, señor Palmer, de la oposición popular tras la salida del señor Torro y más después de lo que pasó durante las elecciones y ese rifirrafe que dio lugar a lo que dio lugar? Sí, el rifirrafe, vamos a ver, no me gustó en absoluto las formas de la última semana de campaña empleadas por el Partido Popular, el señor Torro, faltando rigurosamente a la verdad con la manipulación de panfletos y estos temas. Una vez pasado esto, pues yo entendía que había que hacer lo que se ha hecho, limpiar a Gandía, sobre todo que sea un gobierno transparente. Yo no sé si será todo lo transparente que se desea, lo que sí puedo decir es que es mucho más transparente que el gobierno que había. Siempre quedan cosas por hacer. Y a partir de ahí, sobre todo, la regeneración económica. Es verdad que el Partido Popular heredó una situación económica muy complicada, pero también es verdad que no hizo absolutamente nada por enmendarla. Entonces, en este gobierno que tenemos actualmente, no sé si lo conseguirán o no, pero me consta los sacrificios y los esfuerzos que se está haciendo para enmendar el rumbo económico, sobre todo, de la ciudad. No hubieran tenido que ser tan duros si en la legislatura pasada se hubieran tomado las medidas adecuadas. El Partido Popular se queja de que ellos también heredaron una situación complicada. Y yo siempre digo lo mismo. Si heredaste una situación complicada, ¿por qué no tomasteis medidas? Y dejo la pregunta ahí en el aire. ¿Pero qué balance hace de la oposición después de esta salida? Después de las elecciones, pues yo me hubiera gustado una oposición un poco más responsable con la gestión realizada anteriormente. Ahora estamos aprobando cuentas y facturas pendientes que el Partido Popular no las está votando en contra. Esto me llama la atención, porque son consecuencias directas de la gestión de 2012, 2013, 2014 y 2015. Entonces, claro, decir sí, eso se debía, eso estaba mal hecho y no reconocerlo, pues la verdad me llama la atención. ¿Considera, Ciro, que en el seno del PP deberían producirse más cambios todavía, además de lo que es la salida del señor Torró? Vamos a ver. En estos momentos, y dado lo que está saliendo a nivel de la comunidad autónoma, a nivel de la provincia de Valencia, del Partido Popular, pues hay que ser prudentes en estos temas. El Partido Popular tiene que abordar una profunda y sería regeneración interna, ya que lo que está saliendo y lo que probablemente salga en los próximos días, pues es un poco preocupante. Entonces, vamos a ver todo esto en qué termina y cómo se va regenerando y cómo volvemos a una situación de tranquilidad y normalidad política y de gestión. Señor Palmeir, se han detectado, como bien sabe, muchas irregularidades en el sector Sancho-Yop, esa urbanización, problemas que afectan en definitiva a los propietarios. En este sentido, ¿qué lectura hace de toda la problemática existente en este sector? Yo distinguiría dos cosas. Lo que es una irregularidad y una voluntad de engañar y lo que es una mala gestión. Las circunstancias no son las que hubiéramos deseado. La circunstancia económica, pues está pasando una dura y seria factura a la gente promotor. Las previsiones no se están cumpliendo por la crisis y por la situación económica. Hay unos problemas añadidos, como es la subestación eléctrica, que habría que agilizarlo lo máximo posible y hay que cambiar un poco la gestión y hacer una gestión más rigurosa y más seria. Tres son los frentes que hay abiertos. Me consta que el gobierno actual se lo ha tomado muy en serio y que va a hacer propuestas, va a hablar con el agente urbanizador a ver cómo se puede desbloquear el tema. El problema es que se cerró un poco en falso esta actuación porque las prisas que había, en las necesidades que había para urbanizar, para poder abrir el hospital. Está bien, pero hay que hacerlo con rigurosidad, con seriedad. Los vecinos, lógicamente, pues tienen razón porque no se ha cumplido lo que en su día se prometió, por las circunstancias que sean. Vamos a ver si entre todos, oposición y gobierno, somos capaces de desbloquear el tema y solucionarlo lo antes posible. Nos estamos quedando sin tiempo, señor Palmer, pero me gustaría, para acabar esta entrevista, preguntarle al respecto, precisamente, de ese antiguo hospital, ese solar, ¿qué se va a hacer? ¿Considera que se está retrasando mucho una solución para este distrito de Rodas de Corea, que en estos momentos, de alguna manera, agoniza por la falta de un solar, de una infraestructura de este tipo? Nosotros, en nuestro programa electoral, llevábamos en instalar allí, poco a poco, porque además se podía hacer de forma progresiva, los nuevos juzgados de Gandía. Y a medida que vas vaciando unos, vas llenando los otros, porque en los actuales juzgados está sobresaturado físicamente, de espacio, de personal, y están muy sobreutilizados, por encima de las posibilidades de lo que es el propio edificio. Y una forma muy rápida de darle servicio al antiguo hospital sería ir instalando los nuevos juzgados. Hay un juzgado, no sé si es el número 5, el juzgado de violencia de género, el de la dona que está en la calle Benicanena, que se está pagando un alquiler y se podría perfectamente ubicar en el antiguo hospital, dejaríamos de pagar este alquiler, y poco a poco se iría revalorizando, revitalizando esta zona. Eso lo llevábamos nosotros en el programa, solo sacamos un concejal. Hay otros que llevaban otras cosas, que han sacado más concejales, pero que están en este momento totalmente bloqueados. Pues en ello estamos. Quiero que sirva esto para abrir ese debate. Ciro Palmer, portavoz de Ciudadanos Gandía, un placer haber contado con su presencia aquí en la entrevista. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!